Ahí viene la Chevy Haciendo quilombo Se divierte Está bien Este es el último, colado, colado Ya no entran, Chevy Está la blanca ahí, no entran Se cae y se coló mal Y ya no entran, Chevy Y ya no entran Y ya no entran ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Con bebé arriba y todo ¡Ay, qué lones! ¿Cuánto tenía mi papá? ¡Negra! ¡Allá va el foro! ¡Sí! ¡Por eso cae el cabellón! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!